Exactamente. El portarucho, la agujeta, todo. Oigan, y para mí es un honor hablar de uno de los rostros más bellos de México. Ella fue Amalia Batista y madre de una chica dorada. Ella es Susana Dos Amantes y nos cuenta su historia en este martes de Trajectoria en Vida. Chéca. A mí sí me gusta mucho lo que hago. Y antes de ser actriz, ¿qué quería ser? ¿Qué quería ser actriz? Hicieron un casting para una película y el señor Arturo Ripstein hizo una convocatoria en varias escuelas de ballet y que me quedo en la película. Se llamó Recuerdos del Porvenir. ¿Te morirías conmigo, Julia? ¿Por qué no? Empecé con el señor Ernesto Alonso en Los Caudillos y después hice un montón. Hice, chiquita italiana viene a casarse, hice las gemelas, hice aprendiendo a amar. Yo hice Amalia Batista. Y en todos lados me tocaba la canción de Amalia Batista. Y era muy emocionante, era padrísimo, ¿no? Me la acredito. Yo ya me sentía Amalia Batista. Para comenzar todo de nuevo, adiós, José Roberto. Ernesto fue mi mecenas y fue mi tutor y mi maestro y le debo mi carrera también a él, al señor Pimster. El cine me fascina, es mágico, es verte en la pantalla, es tratar de dedicarte exclusivamente a el personaje. Y la televisión es que es maravillosa. Yo toda mi vida he vivido en un foro. Entonces, hay veces que veo que se quejan y a mí sí me gusta estar ahí. A mí me gusta la cámara, me encantan los cables. Porque desde chiquita que iba al cine, yo quería estar ahí adentro de la pantalla. Yo amo al público y el público me quiere mucho, me trata muy bien y me apapachan. Y me van a ver y aplauden y se ríen y se paran. Y luego cuando termina la función me esperan y me dan besos y me dan cariño y me escriben cartitas. Sí me gustaría que me recordaran como una persona buena onda. No, no tengo tantos telarañas en mi cerebro. Es una tipa, es una dama la señora. Fíjate lo que me decía Paulina Rubio ya cuando la entrevisté en Rusia y en Moscú. Me dijo, es que nosotros somos una tribu. Es justamente como nos definimos. Nunca estamos sin hablarnos un día con su mamá, con su hermano, con Susana, con los nietos. Es esa unión que le da, Susana ha sido la que le ha dado esa estabilidad a la familia. Es lo que me decía Paulina. Me encanta a Susana los amantes y lo que hizo con sus dos hijos. Y Susana vive muy contenta con sus hermanos. Sí, Amar, exitosa ella y exitosa la hija. Carreras muy diferentes, pero las dos muy fructíferas. Y Enrique también. Enrique también en lo que se... O sea, qué padre, qué padre que cada uno agarró su rumbo y han brillado con luz propia. Eso me ha encantado. Fíjense que un poco... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.